El Ken Show, DjLicito.com y Ingen Life Entertainment presentan Secreto contra el chaleco, que te quieren quitar Secreto, el famoso Iberón en concierto Única presentación en Boston Domingo 22 de Mayo en Case Oasis Nightclub 1125 Blue Hill Avenue en Dorchester Secreto, el famoso Iberón en concierto Tickets desde 20 dólares por adelantado De venta en la Gran Vía y lugares de costumbre Secreto, el famoso Iberón en concierto Domingo 22 de Mayo en Case Oasis Nightclub 1125 Blue Hill Avenue en Dorchester Única presentación en Boston Secreto, el famoso Iberón Para más información 617-599-8931-617-276-7610 Y 617-777-7167 O visita DjLicito.com